muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatica si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a camera pran en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos en este vídeo básicamente lo que vamos a hacer es vamos a mirar cómo hago yo para que cierta configuración tenga más peso y sea calificado de una mejor manera con respecto a otro tipo de cosas entonces cuando yo tengo supongamos mi topología y le digo a mi estudiante no pues así tiene que hacer plsm y enrutamiento estático y aparte de eso tiene que poner las máscaras de subred estoy divagando no entonces pues obviamente no puede valer lo mismo las máscaras de subred que la puerta de salida o que el enrutamiento estático pues depende lo que yo esté evaluando puedo que ciertos puntos para que yo quiera que ciertos puntos valgan más que otros entonces eso es lo que vamos a trabajar en esta en esta actividad listo entonces vamos al active wizard pues lo vamos a hacer básicamente el segundo modo en el que yo tengo el archivo final entonces arriba les voy a dejar el enlace de los dos videos de las dos formas de hacerlo listo perfecto pero entonces yo voy a decirle listo red de pregunta y aquí es donde voy a seleccionar los puntos pero lo primero que voy a decir es bueno cuál es la red inicial y le voy a decir copia esta red hizo entonces aquí ya está todo configurado ya todo listico sí y le voy a decir a este venga él no me va a entregar nada de esto ahorrarle todo esto para que él para que el programa simplemente tenga que básicamente el estudiante tenga que calcularlo y ahorita que lo que lo vayamos a hacer pues él nos deje ejecutarlo como debería ser acuérdense que aquí para bloquear vamos a la interfaz y simplemente le bloqueamos a ellos el copy and paste y ya queremos en bloquear ciertas cosas de configuración como el conflicto y demás eso lo encuentran acá en la parte de topología en mis vídeos anteriores está explicado listo perfecto entonces nosotros vamos a ir como tal a la prega a la respuesta y en la respuesta yo voy a decir bueno admin vamos a decir que este computador vale el 40 por ciento de la nota y este computador vale el 60 por ciento de la nota listo entonces gerencia vale el 60 y admin vale el 40 es como vamos voy a decirle ip es bien admin vale el 40 entonces yo le va a decir a listo a este le voy a dar cuatro puntos y en los puertos este es el gateway y en los puertos voy a ir a los puertos y voy a configurarle también acá en los puertos la máscara de su red que también le voy a dar cuatro puntos y aparte de eso también voy a a la ip y al ip le voy a dar otros cuatro puntos yo me daría cuatro por tres 12 puntos y en gerencia voy a decirle a bueno la que duey como es el 60 vale seis puntos los puertos en el fase ethernet cero cero le voy a dar seis puntos a la máscara de su red perfecto y aparte de esos seis puntos de la máscara de su red voy a darle también seis puntos a la dirección ip es como me quedó el ejercicio son cuántos ítems que estoy calificando son seis ítems a cada computador le estoy calificando tres cosas diferentes si o no listo que tenemos seis ítems pero el puntaje mayor en teoría que pueda hacer el estudiante son 12 del computador que vale el 40% y 18 del que vale el 60 pues 18 y 12 eso casi siempre me da 30 puntos bien entonces depende de lo que quiero yo el califique él me va a ir dando un feedback pues tenemos estas cinco opciones en las cuales yo voy a comenzar a guardar cada una de esas entonces le voy a guardar la primera y le va a decir guardar como y lo vamos a guardar en el escritorio vamos a buscar aquí en el escritorio donde tengo mi escritorio perfecto aquí en prueba uno es en prueba uno voy a decirle sin nota y ya lo guardamos ahí sin nota los voy a guardar todos para que ustedes miren mostrar el score entonces cuánto es el score pues supongamos que solucionó sólo el computador de la izquierda que es el 40 por ciento pues le va a decir que lleva 12 de 30 si estamos pues vamos a decirle guardar como score y le voy a decir acá 1,1 para simplemente llevar una referencia luego vamos al conteo de ítems entonces si yo sólo configuré el de la izquierda del conteo de ítems me va a decir 3 de 6 porque porque configuró dirección ip máscara de su proyecto y puerta de enlace el de la izquierda entonces le va a decir únicamente lleva tres ítems totales a un 6 entonces vamos a decirle save as score 1,2 y perfecto luego vuelvo y le voy a decir acá que me cuente el porcentaje de los ítems entonces vamos safe as y le vamos a decir 2,1 pues no lo voy a guardar como score sino vamos a decirle a él que este es porcentaje de ítems y acá en el 1,2 yo me equivoqué entonces voy a copiar este y le voy a cambiar el nombre a este que tenemos acá entonces el 1,2 no era score sino era ítems listo para que tengamos el nombre bien y acá si le voy a decir a está listo este es puntaje o porcentaje de ítems y el último que tengo va a ser este porcentaje del score pues le vamos a decir acá save vamos a decir porcentaje del score 2,2 entonces eso es como para que lo tengamos claro yo trabajo por lo general con este a mí este es el que me gusta aunque cada uno decide cuál es más útil depende de lo que quiera verificar entonces los vamos a ir abriendo y los vamos a ir mirando entonces sin nota este sin nota que va a pasar el estudiante lo va a arrancar y cuando lo arranque pues básicamente va a ver que no no dice cuánta nota entonces mire no dice el porcentaje de completado dice que lleva el tiempo pero acá no le aparece un porcentaje de completado el estudiante no sabe realmente cuánto ha completado como tal de la actividad si entonces ese pues realmente es simplemente cuando yo no quiero presionar al estudiante con que hay una nota ni demás sino le dejo un taller para que el trabajo diría yo que es una buena forma de utilizarlo el siguiente es el 1 1 es el score nos vamos a dar cuenta que en score el puntaje máximo son 30 vamos a llenarlo rápido y vamos a subirlo rápido hasta 100 para que ustedes se den cuenta que yo puedo ir contando miren que el score máximo es de 30 y cuando yo le ponga una de las de acá entonces vamos a ponerle la puerta de enlace vamos a ver con la puerta de enlace que es 192 168.0.1 voy a dejarlos aquí en top para que ustedes se den cuenta que pasa cuánto valía ese ese 4 puntos si o no y gerencia cuánto vale pues gerencia vale seis puntos cuando yo le ponga el gateway acá me va a decir no bueno 192 168.0.1 voy a copiarla listo entonces cuando yo le dé clic acá él me va a decir 10 porque porque gerencia vale 6 si yo quito este de acá miren que él me valió gerencia por 6 porque le quité el valor de admin pues cuando yo los complete todos pues obviamente al final él me va a decir no pues sencillo su merced tiene ya en este caso pues son 18 me va a decir que este es el 11 y que este es el 1 ahí ya llegué a los 30 puntos entonces miren que aquí vamos por puntaje aunque si tiene en cuenta cuál tiene más puntaje que cuál pero pues no me da una nota me dice 30 puntos y si yo saqué 500 puntos pues ahí tendría que tener cuidado yo de sacar supongamos 500 puntos exactos para que cada cosa valga cierto puntaje listo aunque es algo que me genera más trabajo a mí como tal pues ahora vamos al 1,2 entonces el 1,2 es el ítems pues el ítems me va a decir hay seis ítems entonces ya no va a importar como tal si yo lleno el primero o el segundo ahí realmente pues lo de los puntos va a perder como como fuerza porque miren cuando yo le dé desktop le voy a poner el gateway y el gateway me va a decir listo lleva un punto si y cuando vaya a gerencia me va a decir listo lleva dos puntos si entonces si yo ya le pongo 11 acá me dice listo lleva cuatro puntos pero miren que como puse seis cosas no importa cuál computadora si yo le haya puesto puntos dentro de la configuración a él no le interesa él dice son seis cosas ahí lleva las seis cosas y perfecto eso es de las cosas que realmente pues me dio un poquito de lidia entender cuando estaba comenzando a trabajar con esta cuestión el siguiente es porcentaje de ítems entonces en ese porcentaje de ítems es sencillito simplemente él lo mismo no va a tenerte en cuenta cuántos haces porque porque realmente el 50 por ciento va a ser este y el 50 por ciento va a ser este entonces vamos a decirle acá listo desktop vamos a decirle que este es el 10 y esta es la puerta 1 inmediatamente me dice que yo el 50 por ciento bien que te habría pesado más gerencia pero como son ítems son seis ítems en este caso y llevo el 30 el llevo tres ítems que son los de admin que es el 50 por ciento pues él está haciendo el cálculo bien si entonces acá vamos nosotros a desktop y le vamos a decir listo este es el 11 y este es el 1 y ahí también ya llegué al 100 por ciento pero miren que él no tiene en cuenta cuál pesa más y cuál pesa menos y ahora vamos al 2 2 que si nos damos cuenta es este y es en el que yo aconsejo ya después de haberlo explicado todo que lo dejen ahí porque vamos a abrir este 2 2 que fue el archivo que yo guardé ts y nos vamos a dar cuenta que él realmente va a llegar al 40 por ciento y le va a tener en cuenta los puntajes que yo le di pero en porcentaje entonces si yo le digo a él antes de darle voy a habilitar el top y si yo le digo a él pues mire sencillo este es el 10 mano si o si ese es el 10 y este es el 1 él me va a decir listo papá su merced lleva el 40 por ciento si pues miren que él ya me calculó y me dijo con eso ese es el 40 por ciento y el 60 por ciento de la actividad entonces es esto entonces le va a decir esta es la 11 miren que ahí me va a decir usted lleva ya el 60 por ciento y por qué es fácil esto pues porque si yo califico no sé donde yo trabajo normalmente se califica de 1 a 5 pues yo sé que si tiene el 60 por sienta pues simplemente lo viví entre 2 en este momento la nota es 3 y es bastante sencillo si entonces no me toca ponerme a hacer cálculos ni sacar calculadora ni nada por el estilo porque yo ahí ya sé supongamos en este caso que lleva 86 por ciento pues la nota es 4 3 y sale si en este caso pues ya lo termino y ahí me va a decir que la nota es 100 por ciento listo entonces acuérdate de seguir viendo esta lista de reproducción en el siguiente vídeo que les voy a poner en el siguiente vídeo les voy a enseñar bien cómo llenar la información que va aquí dentro del paquete tracer activity para que se vea algo bonito algo realmente agradable les voy a enseñar a poner no sé a mí me gusta poner mi foto y todas esas cuestiones entonces no se lo pierda espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones bendiciones